Bueno señoras y señores, tremenda noche que hemos vivido hoy de Champions, absolutamente brutal. Vaya sufrimiento, qué cabreos, qué disfrute, qué absolutamente todo, qué batiburrillo de sensaciones. Hoy se enfrentaban en el Santiago Bernabéu en la jornada número 3 de la fase de liga de la Champions League edición 2024-25 Real Madrid contra Borussia Dortmund, lo que es la repetición de la final de la anterior Champions League. El Dortmund que buscaba venganza, buscaba revancha y ha estado a punto de conseguirla, ha estado a punto de conseguirla. Pero menos mal que el Real Madrid ha vuelto a ofrecer una noche mágica de remontadas. Resultado final, Real Madrid 5, Borussia Dortmund 2, puede parecer un resultado de locos, lo ha sido, pero hemos visto claramente un Real Madrid con dos caras. Dos caras muy opuestas además entre sí, una primera parte atroz, vulgar, vomitiva y una segunda parte de absolutamente locos. El despertar de la fuerza. Así que nada, señoras y señores, espero vuestro brutal apoyo a este blog. Pulsad el botón like, suscribíos al canal si no lo habéis hecho todavía, dejad vuestra opinión en la caja de comentarios y vamos a empezar dando las alineaciones del partido. El Real Madrid que ha vuelto a la 4-3-3 después de varias semanas sin utilizarla, porque habíamos pasado el otro día con la 5-3-2, más allá con la 4-4-2, hoy hemos vuelto a la 4-3-3. Da la sensación de Cancelotti, no sabe muy bien qué plan utilizar, está un poco mareando la perdiz y a los jugadores y a nosotros también, ¿vale? Courtois en portería. En defensa, Lucas Vázquez lateral derecho. Como central es Militao y Gúdiga. Por banda izquierda, Fernand Mendy. En el medio campo, Modric, Valverde y Jude Bellingham. Y en ataque, Rodrigo por derecha, Vinicius por izquierda y como delantero, Kylian Mbappé. Si algo nos ha demostrado la 4-3-3 durante esta temporada es que nos ofrece más generación de oportunidades de gol, no muchas más tampoco, pero que el equipo se parte con demasiada facilidad. Tanto en el centro del campo como en la defensa. Con la 4-4-2 normalmente estamos más equilibrados, encajamos menos oportunidades de gol, pero también tiramos menos. Entonces hay que buscar el equilibrio de que consigamos una tática que nos funcione bien. El otro día ya con la 5-3-2 fue un desastre total, ¿no? Apenas generamos nada y nos generaron un montón. O sea que así está el panorama. Por parte del Dortmund ha salido con una 4-2-3-1 formada por Kovel en portería. En defensa, Rayerson lateral derecho. Sule y Slotterbeck como centrales. Ben Sebaini lateral izquierdo. En el medio campo, Savitzer y en Mecha. Tres medias puntas por banda derecha, Malen. Por izquierda, Guitens. En el medio, Brandt. Y en punta, Girassi. Un Dortmund que ha empezado muy bien esta Champions League, con muy buenos resultados, yendo líder de la clasificación. En la Bundesliga, pues, en casa bastante bien. Fuera de casa tiene sus problemas. Pero bueno, como la Bundesliga está bastante igualada, pues aún están metidos ahí en la pelea, ¿no? Y bueno, pues el principio del partido, la verdad que el Madrid no ha empezado mal. No ha empezado mal. Ha empezado controlando el balón, teniendo la posesión. Lo que pasa es que es una posesión lenta, previsible, con pocos desmarques en el ataque. Y eso genera que prácticamente no hagamos ocasiones de gol claras. De hecho, casi todas las oportunidades que intentábamos eran disparos que tropezaban en el primer defensor que salía a tapar. Es así, ¿no? Entonces el Madrid tenía el control de balón, pero no generaba nada claro. Claro. Pasaban los minutos y ese control se ha ido como perdiendo, ¿no? Y el Dortmund como que ha cogido un poquito más el timón del partido. Y a las primeras de cambio que ha hecho, o ha conseguido ese timón, podemos decir, pues Lucas Vázquez ha cometido un error garrafal en defensa, en una recuperación en la semiluna, que lo ha perdido inmediatamente, que ha dejado prácticamente vendida la defensa del Real Madrid. El Dortmund ha hecho ahí una transición rápida. 0-1, gol de Malen. Minuto 30 de partido. Ese gol ha sentado como un tiro al Real Madrid. Lo ha notado tanto que prácticamente a la siguiente jugada de ataque del Dortmund, nos han metido el segundo con una entrada por banda de Malen, otra vez protagonista, con un centro al segundo palo para Gittins, que ha metido el segundo gol. O sea, en cuatro minutos nos han metido un 0-2, terriblemente brutal para el Real Madrid, ¿vale? El Madrid se hundía como el Titanic. Parece que en los últimos minutos de la primera parte ha tenido una mini reacción el Real Madrid, teniendo las primeras ocasiones con un doble larguero espectacular, que desgraciadamente no han entrado, pero no han podido entrar esas ocasiones. Por lo tanto, nos hemos marchado al descanso con ese 0-2 y echando mugre por la boca al descanso durante el directo lo habéis podido observar, ¿no? Porque verdaderamente había motivos para echar mugre, porque el partido ha sido tan plano, tan excesivamente plano del Real Madrid, y a la mínima la defensa se rompe fácilmente, que daba la sensación de que cualquier equipo serio en Europa te metía un rapapolvo. Esa es la realidad. Pero bueno, en la segunda parte hemos visto otra vez el despertar de la fuerza, como si fuera esto Star Wars. Y el Real Madrid ha empezado a meter más dinamita, más agresividad, más verticalidad, más ir a por el partido, evidentemente, yendo 0-2 en tu casa, faltaría más, ¿no? Esto habría que hacerlo desde el principio, pero no se hace. Este es el gran problema del Real Madrid, que tiene que esperar a hondanadas, a locuras, porque no lo hace desde el principio del partido, ¿no? Pero bueno, en esta hondanada de ir a por el Dortmund desde el principio de la segunda parte, el Madrid ha embotellado al Dortmund en su área, el Dortmund, la verdad, pues, quieras que no, ha dado un paso atrás, porque el Madrid te aprieta y quieras que no, va ganando 0-2, tampoco te vas a ir como loco para arriba. Y el Madrid empezaba a generar, a generar, a generar, daba la sensación de que no había manera, pero en una jugada por banda derecha de Kylian Mbappé ha puesto un centro tocadito al punto de penalti y ha aparecido ahí Gúdiga como un titán y ha metido un testarazo descomunal para meter el 1-2. Un 1-2 que ha sido como abrir aquí la caja de los truenos, porque rápidamente, tras el 1-2, la siguiente jugada del Madrid, ¡pum! 2-2 de Vinicius Junior. Un Vinicius Junior que ha estado espectacular. Ha hecho una segunda parte de decir, toma, balón de oro, ahí lo tienes. Marcando las diferencias de manera bárbara, ¿no? Lo he dicho, en el 62 hemos marcado 2-2, hemos empatado rapidísimamente, era una locura el Bernabéu, Vinicius pidiendo ánimo al Bernabéu, encendiéndolo cada vez más, era eso una sensación brutal estar en el Bernabéu, hubiera sido una locura vivirlo allí, la gente que lo ha vivido, gran suerte haber tenido, porque es el momento donde la afición del Bernabéu se vuelve loca, ¿no? Ya sabéis que el aficionado medio del Bernabéu es bastante calladito y necesita que el equipo le levante, ¿no? En este caso el Madrid ha levantado al público que se ha vuelto loco, ¿no? Y bueno, pues con 2-2, se han tranquilizado un poquito las cosas, aunque el Madrid seguía dominando, pero el Dortmund ha tirado alguna contra buena, que ha estado a punto de marcar el 2-3, si no llegase por Courtois, bueno, si no llegase por Courtois, el Madrid hubiera perdido hoy, de goleada, ¿vale? De goleada. Nos ha salvado el 2-3 y ha sido salvar el 2-3 y a la siguiente jugada aparece Lucas Vázquez en una recuperación buena de Rodrigo por parte derecha, que ha peleado ese balón hasta el final, llega Lucas, hace una pared con el rival, intenta filtrar un balón Lucas Vázquez entre líneas, la corta al rival, le vuelve el balón para Lucas Vázquez, que define muy bien, estando bastante escorado por parte derecha y con mucha frialdad, además y tranquilidad para meter el 3-2. Luego ya, pues con el 3-2 ya ha sido el despedote total, ¿no? El Dortmund ya se ha venido abajo completamente, ya se había venido abajo con el 0-1, ahí con el 1-2 podemos decir incluso, pero incluso como ha tenido el 2-3 pues aún tenía vida, ¿no? Pero con el 3-2 ya, muerte total del Dortmund y ahí ha empezado el show de Vinicius Total, que ha empezado a coger balones por banda izquierda y hacer lo que le ha dado la gana, la verdad, ¿eh? Y ha metido el cuarto y el quinto dos golazos tremendamente espectaculares, demostrando el nivel de Vinicius Junior que cuando está de dulce es el mejor, ¿vale? Cuando está de dulce es el mejor. Empezó muy mal la temporada de Vinicius Junior, en las últimas jornadas hemos visto que ha subido su nivel y hoy ha hecho el mejor partido de la temporada sin ningún lugar a dudas, ¿no? Así que nada, la segunda parte ha sido absolutamente brutal. Decir que Ancelotti una vez más muy tardío con los cambios porque a pesar de que le ha salido bien el partido y el Madrid ha remontado, íbamos 0-2 y los cambios los estaba haciendo el Dortmund, no el Real Madrid, ¿vale? Esa es la realidad. Pero daba la sensación de que Ancelotti no confía en exceso en el banquillo y ya solo cuando el partido está sentenciado es cuando hace cambios. Esa es la realidad, ¿no? Pero bueno, le ha salido bien así que, pues una vez más diremos pues toca callar porque le ha salido bien. Pero no da la sensación que sean por decisiones que toma él ni por el trabajo que hace él sino porque el equipo se viene arriba, le echa huevos y aprieta y el rival, quieras que no, termina cediendo ante el miedo que provoca el propio Real Madrid, ¿no? Más que por la táctica trabajada del propio entrenador. Esa es la sensación que yo tengo. Pero bueno, vamos a dar las notas. Courtois, la verdad que si no fuera por él es que el Madrid no hubiera ganado. Lo digo claro, ¿no? O sea, nos ha mantenido con vida en los momentos donde el Madrid estaba peor, ¿no? Así que a Courtois le voy a poner un 10. Lucas Vázquez ha empezado muy mal. Muy mal ha empezado cometiendo un error garrafal de esos que comete él en la salida de balón. Pero bueno, ha terminado la segunda parte excelente, ¿no? Así que además ha metido un gol importante. Le vamos a poner a Lucas Vázquez un 8. Militao, bueno, pues un partido correcto. Sin más, no podemos decir que haya sido un gran partido ni un mal partido de Militao. Le vamos a poner a Militao un 6,5. Gúdiga, lo mismo a nivel defensivo que Militao, pero en ataque por lo menos ha ofrecido un gol. Un buen gol, además. Gol importante, que ha sido el primero del Real Madrid. Y bueno, pues a Gúdiga le voy a poner un 7,5. Fernand Mendy está muy mal. La verdad que está fatal. Han entrado por su banda como han querido, siendo lo que es Mendy, que se supone que él lo que ofrece es seguridad defensiva, ¿no? Ni eso ofrece a día de hoy. Está haciendo una mala temporada. Así que Mendy le voy a poner un 2. Modric, pues ha metido un buen pase a Mbappé. Me parece que fue. ¿Quién fue el que metió? Déjame que mire. A Vinicius Jr., ¿no? Bueno, es que Vinicius cogió el rebote, ¿no? Tras el disparo de Mbappé. Le filtró un pase Modric a Mbappé, que menos mal que no estaban fuera de juego. Chutó a Mbappé, rebotó, le cayó a Vinicius y metió el 2-2, ¿no? Pero Modric es el único jugador que, por lo menos de los titulares, el único que demuestra tener una visión creativa de fútbol en el mediocampo, ¿no? Esa es la realidad. Porque Bellingham es un jugador de ida y vuelta, de mucho recorrido. Valverde también es mucha fortaleza, mucho trabajo, mucho recorrido, pero el que pone cabeza, el que pone fútbol, es Modric. Esa es la realidad. Por lo tanto, es totalmente necesario en el once del Real Madrid y yo a Modric le pondría pues un 7-5. Rodrigo, pues no ha ofrecido su mejor versión y mucho menos, ¿no? Yo creo que ha ido de menos a más, aunque ha participado en uno de los goles peleando hasta el final en el gol de Lucas Vázquez, ¿no? Así que esa pelea es importante también porque eso significa que puedes generar un gol. Le vamos a poner a Rodrigo pues un 5. Vinicius Jr., bueno, la segunda parte es apoteósica, ¿vale? Absolutamente apoteósica. Le voy a poner un 10 a Vinicius porque se ha desatado completamente, ¿eh? Se ha desatado. Y Mbappé, pues, yo creo que ha estado bien. Ha estado bien, ha participado en uno de los goles dando una asistencia. El otro ha venido de rebote no a la asistencia suya, pero también ha participado. Pero bueno, le vamos a poner a Mbappé un 7, ¿vale? Un 7. Saliendo desde el banquillo, Kamavinga, yo creo que lo ha hecho bastante bien desde que ha salido. Le vamos a poner a Kamavinga un 6. Ichoameni no ha participado en nada. Guler sí que ha participado en el último de los goles, que ha hecho un buen slalom ahí entre dos para darle luego el balón a Vinicius. A Guler le vamos a poner un 5 y Ceballos no le vamos a poner nota. Así que nada, la verdad que son sensaciones encontradas. No estoy contento con el Real Madrid, la verdad, a pesar de la victoria, porque para mí el Real Madrid es lo que se ha visto en la primera parte. La segunda parte es locura, ¿no? Locura y a lo que salga y tirando ahí de espíritu y huevos, ¿no? Pero cuando tú te pones a jugar mano a mano contra el rival, lo que se ha visto en la primera parte es lo que estamos viendo toda la temporada. Y eso es lo que hay que intentar evitar que suceda. Hay que ser más agresivos, ir más al ataque, ser más verticales, combinar mucho mejor entre el centro y la delantera, hacer más dos contra unos en bandas, que suban un poquito más los laterales y no esperar a que simplemente vaya la locura del Bernabéu y que el equipo se venga arriba, ¿no? Y que el equipo rival también se cague en los pantalones porque no todo el mundo se va a cagar en los pantalones como se ha cagado el Dortmund en la segunda parte, ¿no? Pero es que al Dortmund también lo tenemos muy castigado, lo tenemos traumadito, ¿no? Es así, ¿no? Así que nada, señores, opinad lo que queráis en la caja de comentarios, vamos a ver qué tal mañana el Barcelona, hagan al Girona hoy también, nos alegramos por el Girona y el sábado es el clásico. El sábado es el clásico, ¿eh? Hay que espabilar, ¿eh? Hay que ofrecer un Madrid como en la segunda parte. Si es como la primera, nos meten cinco. Nos meten cinco, señores. Esa es la realidad. Y hoy Flick habrá visto, cuidado, ¿eh? Cuidado, como le dejemos espacios a Vinicius Junior, como los ha visto hoy Vinicius Junior en la segunda parte, nos mata, ¿eh? Vinicius nos mata, habrá pensado Flick. O sea que Flick también que tenga mucho cuidado porque tira al Barcelona muy hacia adelante, buscando ahí jugar a la táctica del fuera de juego que le está saliendo bien, pero cuidado. Cuidado, Flick. ¡Nos vemos!